Hoy día vamos a ver el potencial de acción. El objetivo es que podamos comprender cómo se produce el proceso de conducción de la información nerviosa a través de la neurona y cuál es la importancia que tiene este proceso para la subsistencia del sistema nervioso y para mantener la homeostasis. Lo primero que tenemos que saber antes de partir es que el axón, al ser una parte de la célula, está rodeada también por una membrana plasmática que es la misma estructura de la membrana que ustedes ya conocen, una bicapa fosfolipídica, ¿cierto? que es selectiva al paso de sustancias. Dentro de la membrana hay insertas ciertas proteínas que son proteínas transportadoras. Estas proteínas van a permitir transportar algunos iones o algunas moléculas de bajo peso molecular que tengan carga. A diferencia de la membrana plasmática de las demás células, la membrana plasmática neuronal es capaz de producir grandes desequilibrios en relación a la concentración de iones que hay en el medio extracelular, es decir, fuera de la célula, fuera de la neurona y en el medio intracelular, es decir, todo lo que está al interior de la acción, en este caso, o al interior de la neurona. La membrana tiene algunas proteínas que permiten el ingreso constante de iones cloro y el cloro tiene una carga negativa. A su vez, al interior de la neurona, al interior de la acción, existen grandes cantidades de proteínas con carga eléctrica negativa, lo que está haciendo, entonces, que el axón en su interior sea negativa. Pero a su vez, hay una proteína muy especial que es una denominada bomba. La bomba es una proteína transportadora de varias moléculas a la vez. En este caso, la bomba sodio-potasio está exportando, ¿cierto?, algunas moléculas, está importando algunas moléculas también. Por tanto, el gasto energético que tiene la bomba sodio-potasio es excesiva, necesita de mucho ATP. Es por eso que la neurona tiene que tener un gasto energético muy elevado para cumplir su función. Entonces, la bomba sodio-potasio lo que hace es que toma tres moléculas de sodio y las libera al medio externo. Al mismo tiempo que está liberando las tres moléculas de sodio, ¿cierto?, toma dos iones potasio y los ingresa al medio interno. Entonces, está liberando tres sodios y está ingresando dos potasios. ¿Cómo me permite esto dejar al interior de la neurona negativo? Porque se está liberando mayor cantidad de cargas positivas de las que están ingresando. Por tanto, al cabo de un tiempo, adentro de la neurona, ¿cierto?, me va a quedar una carga negativa. ¿Por qué queda esta carga? Por la cantidad de iones cloro, por la cantidad de proteínas y porque está actuando la bomba sodio-potasio. A esta carga que tiene la neurona en estado de reposo se le denomina potencial de reposo. Si yo midiera con un voltímetro la cantidad de carga que existe al interior de la neurona en estado de reposo es menos 70 milivolts. Es importante señalar que la neurona está en estado de reposo cuando no está conduciendo información nerviosa. ¿Qué quiere decir esto? Cuando no está recibiendo estímulo, el axón se encuentra con carga negativa. Entonces, la fibra nerviosa, el axón, ¿cierto?, que está en reposo, está polarizado, está cargado. Al interior está negativo y al exterior del axón se encuentra con carga positiva. Hay una diferencia de cargas entre el medio externo y el interno. Esto le permite transmitir la información nerviosa. Cuando llega un estímulo, se genera un potencial de acción en una porción dentro del axón. El potencial de acción es el que permite transmitir la información nerviosa en forma de impulso nervioso. Para que se genere un potencial nervioso, ¿cierto?, tiene que llegar un estímulo que supere el umbral de excitación. Todas las neuronas tienen suerte umbral. Por tanto, el estímulo tiene que ser lo suficientemente intenso para poder superar ese umbral y que se produzca el potencial de acción. Si el estímulo no es lo suficientemente intenso, entonces no se va a producir el potencial de acción. A eso lo conocemos como la ley del todo o nada. Si cumple con la intensidad, el estímulo se va a producir. Si no cumple con la intensidad, no se va a producir. El potencial de acción se constituye de tres pasos que son de suma importancia. Despolarización, repolarización e hiperpolarización. Entonces, supongamos que llega el estímulo. Lo que va a hacer, ¿cierto?, la energía del estímulo es abrir ciertas proteínas que son canales y que son canales que son dependientes de voltaje. Es decir, que se abren o se cierran con la intensidad del estímulo que llegó a la neurona. Por eso es que el estímulo tiene que ser lo suficientemente intenso para permitir abrir estos canales. Cuando llega el estímulo, abre los canales dependientes de voltaje para sodio. El sodio es un ion con carga positiva. Por tanto, cuando empieza a ingresar adentro de la acción grandes cantidades de sodio, la carga se invierte. A eso se le denomina despolarización. Adentro de la neurona empieza a quedar positivo y, por tanto, afuera de la neurona empieza a quedar negativo. ¿Hasta cuándo va a durar esta despolarización o esta inversión de las cargas? Hasta que desde los menos 70 milivolts que estábamos en estado de reposo, vamos a aumentar a los más 30 o más 50 milivolts. Cuando la neurona llega a los más 50 milivolts, se van a cerrar los canales de sodio y se van a abrir los canales para potasio. El potasio es un ion que también tiene carga positiva. Por tanto, al sacar potasio adentro de la neurona empieza a quedar negativo de nuevo. Por tanto, si estábamos en los más 30 milivolts o los más 50 milivolts, empezamos nuevamente a quedar con carga negativa al interior. A este fenómeno se le denomina repolarización. Se está repolarizando, es decir, está volviendo a su carga original. Sin embargo, llega un momento en que los canales de potasio se mantienen mucho tiempo abiertos. Por tanto, empieza la neurona a quedar más negativa de lo que estaba, llegando a los menos 90 milivolts. A ese proceso se le llama hiperpolarización. Bien, la hiperpolarización es cuando la neurona empieza a quedar más negativa de lo que estaba porque está saliendo mucha carga positiva en forma de iones potasio. Sale mucho potasio y adentro queda más negativo de lo que estaba. ¿Quién es el que se encarga de volver a la normalidad a la neurona? La neurona es la bomba sodio-potasio, que saca tres sodios e ingresa dos potasios y así nuevamente la neurona va a quedar en estado de reposo. Pero dijimos que esto está ocurriendo solamente en una porción del axón. Por tanto, una vez que ocurrió en la primera porción del axón la despolarización, la repolarización y la hiperpolarización, va a estimular que en la siguiente porción del axón ahora ocurra lo mismo. Despolarización, repolarización e hiperpolarización y así entonces la información se va a ir transmitiendo a lo largo de todo el axón. A este conjunto de potenciales de acción que se producen en la neurona, nosotros le denominamos el impulso nervioso. Por tanto, el impulso nervioso vendría siendo el conjunto de potenciales de acción que se está transmitiendo a lo largo de toda la neurona. Entonces, el potencial de acción generado estimula una porción vecina del axón para que se produzca un nuevo potencial de acción y de esta manera, ¿cierto?, se transmite el impulso nervioso a lo largo de toda la axón. Bueno niños, espero que les haya gustado y nos vemos pronto. Cariños.